Wangelín, para mí, ¿qué te puedo decir? Nací acá, me crié acá, laburé toda la vida en el campo, trabajé 18 años en una estancia, hace 17 que todavía en otra, o sea que para mí es todo. La libertad, ver a los chicos para la pelota, van solos, hay club, vuelven, dejan la bicicleta a cualquier lado, o sea, es un pueblo, yo no lo cambio por más, yo, me crié acá, no tengo tampoco, no he vivido en otro lugar, pero no me iría tampoco a vivir en otro lugar. Es muy cárida, es segura y la calidad de vida que tiene también, comparado a otros lugares es impagable, tiene precio. ¡Suscríbete al canal! Seguimos aquí en Radio Universal 98.3 en esta mañana de Wangelín, muy calorosa en pleno verano 2024. Un mensaje fantástico de la gente de La París y Peña Pausté, en calle José Larralde y 27 de Wangelín, un lugar realmente maravilloso, turísticamente hablando, el lugar que tenemos de posta también cultural aquí del pueblo, nos avisa que hoy están presentes aquí en Wangelín una banda de muchachos que hacen un programa en YouTube llamado Pueblos a la Mesa y que van a venir a conocer Wangelín, esta tierra, Lucero del Alba, aquí en nuestra comunidad con tanta historia. Así que un gran abrazo para los muchachos, ojalá que los podamos ver y, por supuesto, desde la radio les vamos a contar en estos próximos días qué es lo que van a hacer esta banda de amigos que desde hoy se suman al staff de amistades que tenemos aquí en Radio Universal 98.3 de Wangelín. Sonido de Wangelín Tito Santerre Mariana Van der Tuy Y bueno, acá en Wangelín también se habían perdido parrillas, no había más parrillas, y es un pueblo rural, toda la gente vive del campo y, sin embargo, no teníamos nada que nos represente como un lugar rural. Sí, hay una pizzería, hay un lugar donde comer hamburguesas o otro tipo de carnes, pero no había ninguna parrilla. Entonces queríamos hacer algo representativo del pueblo, que tenga identidad del pueblo. Nada, ese día surgió en pandemia, en plena cuarentena, cuando nos encerraron a todos a pensar. Bueno, y esto antiguamente, digamos, como todo frente a la estación, fue uno de los edificios más viejos acá de la localidad de Wangelín, Wangelín, era una escuela informal, digamos, eran dos hermanas o tres hermanas, por lo que he estado charlando con una gente mayor que sabe concurrir a la parrilla, que te cuenta, yo venía a la escuela acá porque daban clases antes de que tuviera la escuela primaria, que fue la 8 de acá de Wangelín. Así que, después de eso, fue creo que hasta el año 53, en el año 53 creo que lo compró el señor Iriar y su esposa, y lo tuvieron hasta el año 93. Y del año 93 hasta el 2020, que nosotros contactamos la dueña, lo alquilamos, estuvo cerrado. Fueron 30 años que estuvo cerrado, que era depósito. Bueno, todos conocían al almacenero del barrio, ya tenía, el edificio tenía historia. Su historia. Sí. Porque la idea, más que nada, era conservar toda la identidad del edificio. Era resaltar la identidad del edificio. Y bueno, tenía que ser, también tenía que ser representativo de Wangelín. Así que, alguien que nos representa a Wangelín en todos lados, nos reconocen como alguien de Wangelín, es la rabia. Acá nació José Larralde el 22 de octubre de 1937. Para los wangelinenses, obviamente, se lo transformó en el centenario de Wangelín hace 11 años, como el embajador cultural de la historia. Su obra mayúscula está hecha a King Wangelín, grabó más de 25 discos, de los cuales el 80% son letras propias, y de ese 80%, el 75% son todas letras de Wangelín. De personajes, de trabajos, de historias propias, muchos personajes del pueblo, con nombre real y alguno transformado también por respeto con algún otro nombre. Y sigue siendo un emblema para nuestra comunidad, él vivió hasta el año 68, 69, grabó en el 67 el primer disco, siguió trabajando, y en el 69 se fue para Buenos Aires, y ahí no volvió más. O sea, no volvió a vivir, ¿cierto? Él ha venido siempre, bueno, hace ya un tiempito que no viene, por su edad. Bueno, prácticamente no será en ningún lado, pero siempre acá se lo respeta muchísimo más. Se empezó a realizar una fiesta, la fiesta del Cantor Orillero, en Wangelín, en frente de la pareja Pausté, en el lugar emblemático de Wangelín, una de las dos estaciones que tenemos en el pueblo, Estación Roca, en la calle José Laraldi 27. Los 22 de octubre se transformó en el Día Nacional del Cantor Orillero, con una ley hace muchos años, de una diputada neuquina. Dio una idea de Marcelo Guillén, un hombre de Torkins, y aquí en Wangelín ya se hicieron tres fiestas, con entrada libre y gratuita, y sobre el andén de las estaciones, el escenario, pasan artistas folclóricos y música popular homenajeándolo. Algunos cantan sus canciones y otros cantan sus propias canciones. ¡Suscríbete al canal! Y arrancamos el primer día sin saber nada de gastronomía, nada de lo que es atender a un cliente en un lugar donde se sienta y paga para comer, así que es más exigente que el invitado en tu casa. Así que nos pasó de todo, nos pasó que nos olvidamos de anotar reservas, así que aparecía con esto lleno, que era un tetris de mesa, teníamos que ubicar dos personas más, tres personas más. Así que salimos a pedir sillas, mesas a los vecinos, cubiertos nos alcanzaron también porque no teníamos nada. Cayó una persona que no estaba anotada y nos tuvieron muchísima paciencia. Cayó una persona que no estaba anotada, así que mientras él buscaba la silla, este cliente se nos habían roto los tres sacacorchos que habíamos comprado. Así que no teníamos con qué destapar más botellas con esto lleno y gente pidiendo vino. Así que esta persona que estaba esperando que le colocáramos una silla en algún lado, se fue a su casa a buscar el sacacorcho y nos trajo para seguir abriendo. Ese lo rompimos al rato también. Juan Garén es todo. Yo tuve la posibilidad de putearlo a mi pueblo cuando era adolescente, en esa época de revolución, pelo largo, pantalones rotos, con ganas de irme. Me fui a estudiar y a los diez días me quería volver. Y ahí comprendí dónde vivía cuando salí justamente del pueblo. Es el paraíso donde crié a mis hijos y no lo cambio por nada. No sé si te dije que en el corazón tengo un pueblito que se parece a... Tengo un pueblito que se parece a ti. Y te hace amigo de la noche. A veces está saliendo el sol y vos estás acá guitarreando todavía. Es más, yo de una vez me he ido al campo y ella se queda atendiendo a los que quedan cantando. Pero bueno, es parte del show. La verdad que lo disfrutamos. Hoy lo disfrutamos. O sea, el día que nos genere un gasto económico que diga, bueno, no puedo con esto, no puedo con aquello, no puedo con otro, bueno, habrá que ver qué es lo que se hace. Pero hoy se está disfrutando.